Gracias compañeros, un saludo para ustedes y saludo esta nueva temporada de Arredoblar y también de esta columna poética me queda la palabra. Escucho ese canto que introduce y me produce, no sé, hay un dejo de tristeza en el canto. Aunque haya esperanza hay un dejo de tristeza. Cuando nos queda la palabra siempre hay esperanza. Y esperanza que se centra por supuesto en la lucha. Saludos Santiago, saludos Aniceto. Un placer estar con ustedes, mucha alegría. Bien, hoy es un día, estaba escuchando atentamente lo que refería respecto a los tiempos electorales y los tiempos. Pero, y seguramente se han referido acá en el programa a estas fechas que estamos también transitando en el sur global que habitamos. Hoy es 15 de mayo. Y quienes hacemos parte de la lucha por la causa palestina recordamos esta fecha. Ya, es una fecha que es una fecha triste, ¿no? Y que en árabe se nombra como la NAPCA, que tiene que ver con esa tragedia que siguió a la usurpación de los territorios después de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, de eso que se conoce como el Estado de Israel. Bueno, hay quienes no le dan entidad, ¿no? No le damos entidad a ese Estado sionista. Pero recordando de los 75 años también, entonces de esa catástrofe, y recordando también la lucha por la causa, por la vuelta a la tierra, las llaves que recuerdan también, ¿no? La vuelta al territorio. Voy a leer un poco de poesía por la causa palestina. Hay un poema que escribí hace unos años atrás, y que nombré Hijo de Palestina, que seguramente Santiago lo conoce. Un poema dedicado a Ahmed Abu Abed, niño palestino de cuatro años, muerto por metralla israelí en la gran marcha del retorno. Leo este poema. Hijo de Palestina, hijo del Islam, o hijo del comandante, como te nombras, hoy tu sangre se mezcla con la sangre de la tierra. Enhorabuena. Tras la marcha del retorno, vuelvo con cada claro de luna, por sus balas y sus sombras. Con sus instrumentos de muerte, construyo arte, que nos crea y que nos nombra. Han quedado las metáforas petrificadas, al ver que de la tierra emana un manantial de sangre, que riega las olivos, que los mantiene vivos. Hijo de Palestina, un cometa sur que el cielo en su cola lleva anudados, fuegos incendiarios que arrasan los montes y dan a luz al viejo olivo. Hijo de Palestina, hijo del Islam, o hijo del comandante, como te nombras, han nacido olivos de la tierra palestina, marcan el camino, la ruta iluminada del retorno. Muy bueno, Lidia. Fenomenal. Durísimo. Gracias, querido compañero. Creo que mientras se sostengan con fuerza, como se sostienen estas llaves, ya, el retorno siempre será. Estaba pensando y reflexionando un poco sobre esta causa y también sobre una causa que está cercana, porque en estos días se va a celebrar se están celebrando los 50 años de la creación del Frente Polisario, y estoy segura que también ustedes conocen al respecto. Por ahí está una convocatoria de Mohamed Ali para el próximo sábado, en el que van a participar Norita, Pérez Esquivel, hay un acto cultural y político para, bueno, para recordar este aniversario, estos 50 años de la creación del Frente Polisario, que voy a leer por aquí una notita que pasaba Ali, Mohamed Ali, que nos explicaba que el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental y el representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido por Naciones Unidas, por la Unión Africana y por la mayor parte de los países del mundo, incluidos los de la Unión Europea. Son los 50 años del Frente Polisario y lo que pensaba en estos días es, precisamente, que en el caso de Marruecos, que es el colonizador, expoliador de los territorios de la República Árabe y Democrática Saharaui, el Reino de Marruecos reconoce a Palestina. Qué contradictorio todo esto, ¿no? Reconozca a Palestina y aún así usurpe los territorios del pueblo saharaui. Voy a leer un poema, también en homenaje a la lucha del pueblo saharaui y de estos 50 años. Es un poema que tiene un ratito de haber sido escrito y que nombré Miércoles de Cenizas, de sangre y de una viva, del desierto sahariano expoliado en las gotas de mercenarios franceses que en Mali defecaron en su abismo, la Operación Barján que siguió a Cerval y a otras y otras más que ya nadie recuerda, todas, desde el cuerno de África al Golfo de Guinea, intervencionistas, las del despojo disfrazado de libertad. Miércoles de Cenizas, las vertidas por las tropas de ocupación israelí, confiscando Dunams hasta el horizonte de la tierra palestina, derribando oligos, hombres, mujeres y niños con el silencio cómplice de las naciones unidas del mundo. Miércoles de Cenizas, las del pueblo saharaui, resistiendo la traición seguida de muerte, herida de muerte, partida en mil corazones, ocupado, anexado, de facto, en complicidad con los poderosos de siempre, de antes, de ahora. Miércoles de Cenizas, las de jóvenes combatientes que en Malvinas se quedaron para siempre hasta la liberación definitiva por la soberanía del territorio, de la historia, de los sueños, de la vida. Miércoles de Cenizas, las de los niños del hambre de Yemen y todos los derechos humanos violados a plena luz del día, sin que un solo tipografo se inmute siquiera ante la vergüenza de una guerra que no tiene final. Miércoles de Cenizas, las de la guerra fatricida en el Donbass, que es anterior a esta neoguerra, que es la del odio, de todos los odios, el que asesinó miles y miles antes, mucho antes, de que una sola nueva bala haya sido disparada. Miércoles de Cenizas, las de los postergados de la tierra, los invisibles llamados nadie, no vacunados, ni inmunizados, los de las fosas que son comunes, los olvidados, muertos del hambre, los inferiores, muertos de olvido, desaparecidos en democracias, acurrucados, muertos de frío, daños colaterales en todas tus guerras, los de la diáspora que se desplaza, esclavizados que se extravían, los secuestrados, ajusticiados, muertos del hambre, muertos de olvido, doce horas y cero minutos de un tiempo posterior, en las líneas imaginarias del sur global, el Fénix ha renacido, desde todas las cenizas, vive para siempre. Estas cenizas están inacabadas, como inacabadas están las guerras que las origina. Estoy así hoy, recordando las cenizas. Está muy bueno, sí, obviamente, en gran medida la poesía tiene eso de nostalgia y eso de dolor, de profundidad, que justamente es la encargada de alguna manera de sostener en el tiempo estas cuestiones. Santiago, querido, un gusto hablarte, saludarte y acompañarles. Mi abrazo para ustedes siempre. Para nosotros, te valoramos mucho como persona y como poeta. Un abrazo. Felicidades. Y estamos en lucha que sigas con nosotros. Estamos en lucha siempre. Abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!